¡Tres, dos, tres! ¡De la cosa! ¡Abre el romántico! Hoy que he venido a pasear Por aquí me he dirigido A cantarte esta canción Me he dirigido A cantarte esta canción Para que veas Que mi amor es firme No te he cambiado Por ningún amor No te he cambiado Por ningún amor Paloma blanca Del pico Cáime, sí Con tu boquita Cuando me dirás que sí Con tu boquita Cuando me dirás que sí Paloma blanca Paloma Copetona Dame tu mano Y yo te daré corona Dame tu mano Y yo te daré corona ¡Abrel! ¡Abrel! ¡Allá para mi sobrino! ¡Allá para mi sobrino! ¡Allá es la meta! ¡Ven y la! ¡Para la familia roja! ¡Como cumbia! Tú eres la luna que alumbran todo el mundo Y mi camino cuando te vengo a ver Y mi camino cuando te vengo a ver Ya me despido de aquel de mis sueños Yo no quisiera que otro fuera tu dueño Yo no quisiera que otro fuera tu dueño Ya me despido de todos mis amigos Que me acompañan en esta situación Me duele el alma y todo el corazón Me duele el alma y todo el corazón Me duele el alma y todo el corazón Es muy triste tener un amor y viviendo en la escanía Porque el alma se va consumiendo en el mar de la ausencia La distancia señala en mi vida una negra sentencia Y el recuerdo de aquel gran amor es mi triste agonía Yo sin ti me muero 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 Cuando vuelvas conmigo Cuando vuelvas conmigo mi vida Será un nuevo día Y el verano de mi descansuelo será primavera En tus labios se encuentra el remedio que alivia mis penas Y en tus brazos la pena más triste se vuelve alegría Porque en tu presencia Vida mía Vida mía Es como en diciembre De noche buena De noche buena Contigo mi vida es más bella Mis noches se llenan de estrellas Y siento que vivo por ti Porque en tu presencia en mi vida Despierta mi cama dormida Y vuelvo a sentirme feliz ¡Ay, qué bueno más con Plachito Chavancos! ¡Claro que sí! ¡El Concentido de la Costa Chavancos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Órale pues!